para los seres vivos. Hoy agradezco el estar presente en este fraccionamiento Vistas del Ángel y por supuesto saludo con gusto a los vecinos que nos acompañan. Ya tuve la oportunidad de platicar con la presidenta y con el comité, ya me hicieron comentarios sobre algunas necesidades que se tienen y bueno el día de hoy estaremos platicando también acerca de estas necesidades.